Estamos con Fernando Gómez, de FADICRA, es la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la Argentina, y estamos en una situación muy particular, ¿no? Atravesando la cuarentena, pero también en un escenario en el cual la prensa viene sufriendo mucha reducción, mucho ajuste, está habiendo despidos, está siendo bastante complicado sostener la tarea de los medios en general y de los medios comunitarios o cooperativos en particular. En este sentido, desde FADICRA, ¿qué medidas se están tomando y cómo están analizando la función que los diarios cooperativos llevan adelante en el país en esta nueva realidad que nos toca atravesar? Lo venimos discutiendo bastante, lo venimos charlando con las urgencias de la situación. Vos pensá que en la Federación, los casi cuarenta y pico de medios, cuarenta y ocho medios, que más de 600 laburantes de mes a mes hacen del periodismo la forma de llevar un plato de comida a la mesa. Y la verdad que hemos sufrido la angustia los primeros días del mes de tener que achicar retornos, de no tener un ingreso garantizado. La situación del sector, no te lo voy a contar a vos Natalia, es absolutamente crítica para los trabajadores y las trabajadoras de prensa comunitarios, cooperativos. Yo creo que sector por sector de la economía nacional lo que viene pasando desde que la pandemia ha sido puesta en el centro de gravedad política en términos globales, sector por sector de la economía, lo que vemos es que para algunos es una catástrofe económica y para otros es una enorme oportunidad de seguir incrementando y incrementando su posición dominante en el sector. En los medios lo vemos con total digitalización. Los grandes medios de comunicación en la Argentina están mucho más fuertes de lo que estaba al comienzo de la cuarentena que estamos atravesando y los medios comunitarios y cooperativos en muchos casos han tenido que apagar sus transmisores para las radios, han tenido que ver mermada la circulación de papel. En el caso de la federación, los medios gráficos están en una situación de dificultad absoluta. El primer momento que algunas provincias empezaron a aislarse, empezaron la crisis de cómo ingresa el papel para poder seguir imprimiendo en términos gráficos. Hay tres de los diarios que integran la federación que tienen las gráficas integradas, imprimían dentro de la propia cooperativa. Eso ha visto primero el obstáculo del poder acceder con ya el costo que venía teniendo. La comisión dominante de Clarín hace que el precio del papel haya tenido una inflación en dólares violenta durante la etapa anterior, más allá de esa imposibilidad en términos económicos, hasta posibilidades de acceso concreto al papel. Y por el otro lado, la contracción del consumo. Lo que hace es, hay menos papel, hay menos pauta privada, los comercios de la zona no ponen el pesito que ponían antes para poder anunciarse en los medios locales que lo hacían. Al mismo tiempo, hay una dirección, la idea de la pandemia global, la idea de... el propio pánico que fueron instalando y van acrecentando los grandes medios de comunicación hace que la mirada se concentre sobre eso. Así como quien apuesta al comercio de cercanías no está aportando al medio de cercanías, al que informa la dinámica local, porque necesita saber cómo es la dinámica en el mundo de una pandemia que nos afecta a todos, que es global, que tiene... Y eso, rubro por rubro de lo que antes eran nuestros órdenes de preocupaciones, se habían visto debilitadas. Y la verdad es que encontramos una dificultad concreta y material para seguir sosteniendo nuestros medios en lo cotidiano. Nos inventamos, como siempre, digo, las cooperativas son... No solo cuando los patrones se van, cuando la comunicación deja de ser un negocio, la cooperativa es la herramienta que tiene el laburante para no perder su puesto de trabajo. Los principales diarios que componen la federación son diarios recuperados. Pueden dar cuenta y testimonio con su cuerpo de eso. Hoy se está tratando de no perder ningún puesto de trabajo, de que se pueda garantizar el plato de comida, pero porque no está en la filosofía de hacer de la comunicación un negocio para... Disculpen que te interrumpa. Recién cuando hablabas del tema del papel, evidentemente la posición monopólica de Clarín, que afecta directamente sobre los precios, no solamente sobre los precios, sino sobre la distribución y la cantidad de papel que se pone en circulación y a la venta, en definitiva son mecanismos de censura indirecta. Podemos pensar que otros mecanismos de censura indirecta o de limitación de la posibilidad de que circulen distintas voces en la publicidad oficial y durante los cuatro años de la gestión del gobierno Mauricio Matri, el sector cooperativo fue particularmente golpeado por la falta de pausa oficial que se puso centralmente en los medios afines al gobierno anterior. ¿Cómo lees ahora las resoluciones y los debates que se están dando en torno a la publicidad oficial durante este gobierno que recién empieza, Alberto Fernández, en esta particular situación? Sería una, ¿cuál es la posición de ustedes respecto de los cambios que se están dando en los procedimientos para acceder a la pauta oficial? Y, por otro lado, también, digamos, que puedas opinar sobre la política de medios de este gobierno, por lo menos lo que se está viendo en estos primeros meses. Mirá, es que, primero, absolutamente así como vos lo decís, así pasa con el papel y pasa con la pauta. Cuando se cercena la posibilidad de acceder al bien que utilizás para poder comunicar o a los fondos económicos que se utilizan para pautar en el conjunto de los medios, lo que, cuando hay una discriminación activa, lo que hay es una restricción a la libertad de expresión, concreta, de manera indirecta, no es que lo decimos nosotros, no es que lo decimos los afectados. Lo dice la Comisión Americana de Derechos Humanos, está recontrasaldada esa discusión en la Argentina. Ahí, por momento, como algunos grandes medios hacen de la pauta un negocio, pareciera que la pauta es un reclamo medio arbitrario, y la verdad que la pauta es un derecho para los medios de comunicación. El Estado pauta en los distintos medios para garantizar la comunicación oficial. Que lo haga sobre algunos medios y sobre otros no, es un mecanismo indirecto de libertad, de coerción de la libertad de expresión. Y esto necesita estar claro porque me parece que hay que cambiar el paradigma de estos cuatro años en los que parecía que reclamar el derecho a la pauta publicitaria oficial era casi de mercenario. Y la verdad que no, es un derecho. Es un derecho absoluto que tienen los medios de comunicación comunitario que cumplen una función no solo social, también en términos de información clave y determinante en la Argentina. Nosotros hemos visto, por lo menos se han flexibilizado de los canales de poder inscribirse. Hay bastante confusión en esto, ¿no? Digo que si la pauta publicitaria se han visto por el Registro Nacional de Publicidad Oficial, como lo dijo el maquinismo de cuatro años, se lo hace por telos. Independientemente de la confusión, vemos una buena voluntad en esta cuarentena de empezar a flexibilizar los mecanismos para que las cooperativas y los medios comunitarios que no estaban en el registro proveedor y porque habían sido marginados durante cuatro años de la pauta, puedan volver a inscribirse. Pero en la pauta no son problemas de buenas voluntades. Digo, el auxilio económico es la asignación de órdenes de publicidad. Y es lo que todavía no ha pasado. Vemos que en los grandes medios sí hay órdenes de publicidad libradas, que la cobrarán en algún momento, vienen cobrando por lo menos las deudas que tenía el gobierno de Mauricio Macri hasta acá, pero no entendemos por qué los medios comunitarios y los medios cooperativos hasta acá no han recibido órdenes de publicidad en un momento donde la información es vital, es crucial. La administración de la respuesta informativa que ha tomado con mucha seriedad en términos de centralización el gobierno nacional no democratiza la forma y los canales en que esa información llega. Es decir, poder tener los mecanismos de prevención del coronavirus en los grandes medios de comunicación, creemos que es una tarea crucial que tiene el gobierno. Pensar que la comunicación de cercanías no existe, que las cooperativas y los medios comunitarios no cumplen una labor informativa para las tareas de prevención del coronavirus, para tener una información fiderigna de cuáles son los síntomas, de cuáles son los herramientas de tratamiento. Nos parece que es una arbitrariedad que hay que empezar a resolverla, ya no con buenas voluntades, sino con una respuesta efectiva. Los medios comunitarios están teniendo muchísima responsabilidad en comunicarse, que a veces no la tienen los grandes medios de comunicación. Muchísima responsabilidad para no sembrar pánico, para no hacer de este confinamiento que se está sufriendo el conjunto de la población un nuevo trauma. Que te cura o te mata a la nueva Roma no ceja la premisa que tenga que andar reinando en este tiempo, que no termine complicando más la situación de las cuestiones que pasan por nuestra cabeza, nuestros sentimientos, nuestro ánimo y que van completizando también otras áreas de la salud. Tratamos de no llevar pánico, tratamos de informar con seriedad, con objetividad. Y lo vamos a hacer con esa responsabilidad porque es el compromiso que tenemos con las comunidades a las cuales le llevamos un medio de comunicación. Pero me parece que hay una responsabilidad hoy por parte del Estado de pensar que la contracción económica también va encontrando responsabilidad en la medida de que no hay respuesta efectiva a democratizar el acceso a la publicidad oficial. Y más en este tiempo, en que es más un derecho la información pública y oficial. Y las órdenes de publicidad, así como están para los grandes, debieran estar siendo libradas para el conjunto de los medios de comunicación argentinos. Fernando, ¿cuánto representa a nivel llegada a audiencias, FADICRA, o sea, los diarios cooperativos? Porque también hay una discusión que tiene que ver con la subestimación del sector, que es que no llega nadie, o sea, como que no existe o no tiene una llegada real. Entonces, primero, digamos, ¿qué, en todo caso, qué porción de la audiencia representa? ¿Y cuánta gente trabaja en el contexto de los diarios cooperativos? O sea, ¿cuántos puestos de trabajo, en definitiva, son los que resuelve la cooperación? Mirá, son de, te decía, los medios integrados a FADICRA son solamente los medios integrados a FADICRA más de 600 trabajadores y trabajadoras de prensa y gráficos en algunas de las cooperativas trabajadoras y trabajadoras gráficas. En el conjunto de las cooperativas hay muchísimas más, muchos más laborantes. En porción de audiencia, es como vos decís, a veces hay algunos prejuicios de... Pero cuando uno... y vuelvo a insistir con lo de la comunicación de cercanía, cuando uno se acerca a las premisas del federalismo en la Argentina, cuando se acerca a la localidad, a la provincia, lo que vemos que los grandes medios no tienen el mismo alcance que tiene la cooperativa para las producciones medias de un determinado territorio. El caso de la presidencia de la federación, la lleva adelante la cooperativa, la que lleva adelante el independiente, el diario El Independiente de la Rioja, el diario El Independiente de la Rioja tiene una circulación mucho más grande que el clasarín en la provincia de la Rioja. Al mismo tiempo tiene su radio y su televisión funcionando en el día a día y además los medios digitales. El consumo de la información de cercanía es algo que te hace tener en tu localidad una posición muchas veces dominante respecto a la que tienen los grandes medios de comunicación nacionales, como haciendo acá en Buenos Aires. Por el tratamiento de la información, por lo que se comunica, por cómo se lo comunica. Hemos disputado sectores por sectores resistiendo contra la potencia económica de los grandes medios, desde el periodismo más genuino hemos logrado resistir nuestra posición en cada uno de los territorios donde nos desarrollamos. Y cuando uno mira al conjunto del sector, lo que vemos es que no hay nada que enviar. Hicimos el chequeo a principios de este año de cuántos usuarios únicos teníamos en la esfera digital. Y la verdad es que llegamos a 4 millones de usuarios únicos en términos mensuales. Y no es un número menor. Y FOBAE se jacta de tener 40 millones. Y es el medio con más visitas y panoparlante en términos globales después del país de España. Y la verdad es que tener el 10% de eso, cuando no tenés el 10% de los beneficios económicos que tiene ser un medio como FOBAE, la verdad es que nos parece también, en términos de audiencia, una posición absolutamente discriminatoria. Durante los últimos 4 años el gobierno de Mauricio Macri ha alentado su propio periodismo. Eso no hay ninguna duda. Hemos visto diarios provinciales que tienen una tirada menor que diarios cooperativos y que han tenido pautas publicitarias por millones de pesos, mientras los medios cooperativos no han tenido nada. Cero. No es un poquito. No es menos que otro. Nada. Cero. Y con mayor circulación, con mayor audiencia, con mayor discusión. Entonces, nos parece que hay que empezar a zanjar también algunas discusiones en esto que hacen que la comunicación comunitaria o la comunicación cooperativa sea una comunicación relativa de menor alcance. Por lo menos es una discusión muy abierta en la Argentina. Y con algunos de los que se pretenden grandes medios de comunicación, generalmente enrolados en ADEPA, en la Cámara de la Asociación de Empresas Periodísticas Argentina, que se jactan de ser hegemónicos, no lo son. No lo son. No lo son. Hay una batalla por la información y la comunicación de cercanía que no es que la vienen liberando los medios cooperativos comunitarios. La vienen dando las comunidades, que prefieren informarse en torno a lo que pasa realmente y no en torno a la ficción que pretende construir desde Buenos Aires algún empresario en torno a la defensa de sus propios unidades. Y eso me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa también para pensar de cómo desde lo público empieza a construirse respuesta. En el plano de lo económico y en el plano de garantizar una información mucho más genuina, mucho más atendiendo a la necesidad del público local, recuperando el territorio como un espacio de disputa, no solamente en términos simbólicos, sino en términos materiales, el sector público debiera pensar una respuesta mucho más equilibrada a los medios que nosotros necesitamos. Bueno, muy interesante. Se abre una agenda no solo, digamos, de reivindicaciones y de empujar determinados planteos y consignas que nos van agrupando, sino también debates conceptuales muy profundos sobre cuál es el rol del Estado en relación a los medios de comunicación, sobre la regulación, la discusión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y en definitiva, algo que se dice bastante poco, que es que el Estado es uno de los principales anunciantes de los medios de comunicación privados, entonces también es muy fácil para los privados decir que tienen posición, que circulan cuando tienen ya garantizado un ingreso muy importante de su ingreso, digamos, a través de la publicidad. Mira Natalia, en eso yo no quiero dar nombre, pero hay medios que han recibido pauta publicitaria y esa pauta publicitaria oficial, el año pasado, sin ir más lejos, en el año 2019, hay medios que no solamente han logrado, con la pauta publicitaria, atender alguna de las necesidades económicas del medio, han financiado salarios, han financiado materias primas, han financiado capital de trabajo y han financiado incluso rentabilidad. Es decir, si uno mira cuánto ingresó en ese medio de pauta publicitaria y cuántos eran los gastos económicos que tuvieron en el desarrollo anual, lo que vemos es que la pauta publicitaria también significó rentabilidad para el empresario, el dueño de esa empresa de medio. La verdad que cualquiera es un empresario exitoso si el Estado le financia incluso la ganancia. La verdad, cualquiera es un empresario exitoso en esas condiciones. Lo que hay que desafiar no solamente es el rol empresario, sino el desafío periodístico. Y la verdad que las cooperativas, los medios comunitarios, han ejercido un periodismo absolutamente exitoso. Un periodismo que ha comunicado a pesar de tener auxilio económico cero, mientras otro se hacía millonario con la pauta publicitaria oficial en los últimos años de la Argentina. Me parece que esos son los equilibrios que hay que cambiar. Hay que defender muchísimo el rol de lo público también a la hora de pensar, diseñar, planificar la comunicación en la Argentina. No solamente de qué manera se pauta, pero la pauta también es una tarea indispensable que tiene que entrar en debate en la Argentina. No hay forma de democratizar los medios de comunicación si también no se democratiza la asignación económica de recursos por parte de lo público. Y esto necesita ponerse en agenda, porque si no pareciera una disputa de quién se lleva un cheque más o quién se lleva un chequeamiento. Y esa es la disputa de los mercenarios que ejercen la comunicación de ADEPA o que se enrola en la enfopea para disfrazar sus negocios comerciales. La verdad que venimos con una agenda distinta. La vamos a seguir desarrollando con el auxilio, sin el auxilio de lo público. Me parece que es un gran momento para que el Estado Nacional empiece a pensar la responsabilidad de la comunicación que llevan adelante. Los lobby empresarios o la comunicación genuina, real, la que está arraigada en el territorio y la que está arraigada en el auxilio y en la necesidad de nosotros. Clarísimo. Fernando, te agradecemos esta comunicación en estas condiciones precarias. Ya cuando esté todo funcionando nuevamente, seguramente vamos a hacer una en el canal, en el estudio. Bueno, por ahora vamos resolviendo así el aislamiento social. Resolviendo así. Me gustaría que estuvieran los compañeros y las compañeras que has sentado en la redacción. Pero no, tenemos que estar de esta manera. Nos han impuesto hasta el teletrabajo. Hay mucho para reflexionar sobre lo que deja esta etapa. Y cuánto ha sido responsabilidad de los medios de comunicación para imponerles agendas políticas a los sectores gobernantes en términos globales. Hay un lindo desafío para hacer charlas. HISTORICIO